Para nosotros el béisbol no es un juego. Nos corre por las venas. Lo vivimos desde que nacemos. En el béisbol nos cantamos y nos lloramos. Nos subimos y nos bajamos. Lo gritamos y lo bailamos. El béisbol es nuestra fiesta. Y este año, la fiesta regresa a casa. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Apoyando a nuestro equipo. Somos campeones. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos.